...del Magíster Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a Doña Yamilet, rectora de la Universidad de Costa Rica. A Don Luis Baudrill, quien hoy nos ha hecho un repaso muy interesante y muy sentido de lo que tiene que ser la autonomía universitaria. Moderador, vicerector. Un saludo muy especial al Consejo Universitario, autoridades de la Universidad de Costa Rica, decanos, vicerectores, vicerectoras, estudiantes. Un saludo a Don Eugenio Trejos, rector y presidente de CONARE, compañeras y compañeros del Consejo Universitario de la UNED, autoridades como del Consejo Universitario y también del Instituto Tecnológico que hoy nos acompañan. Hoy, ante la disertación que nos hace Don Luis, pensaba exactamente de que cuál es el sentir que podría tener como rector y cuál es la vivencia que hemos tenido recientemente alrededor de lo que es la autonomía universitaria. Se producen hechos fundamentales y muy importantes y es casualmente de cómo las universidades públicas se logran unir ante un acontecimiento que fue el que vino a despertarnos de algo que ya venía ocurriendo, de algo que está ocurriendo y de algo que no ha dejado a un lado de fuerzas que en definitiva quieren mansayar, quieren desfavorecer, 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 desfavorecer. Para ello quiero iniciar este comentario, donde después de haber analizado alguna literatura, encuentro escritos de Luis Galdámez que decía exactamente que los peligros que puede tener la autonomía universitaria al frente de la injerencia del poder político en materia financiera y él hacía la advertencia de que cómo las universidades pueden ser controladas desde la perspectiva financiera. Y decía además, pero justamente en ese aspecto de la autonomía el que mayor peligro ofrece para las labores y la estabilidad de la corporación, el que la puede sumir en una permanente zozobra. Si sus rumbos no agradaran a la autoridad política, no sería raro que el enojo de ésta se manifieste con la restricción de los recursos. Y en tal caso, la autonomía entera quedaría en el papel. Por eso, se tiende a crear para la universidad un fondo propio, que a la larga exonere al gobierno de la obligación de consultarle sumas globales en los presupuestos de cada año. Mientras tanto, cabe confiar en que los hombres que ejerzan el poder político mantengan la conciencia de sus deberes, pero con la cultura y la lealtad para el cumplimiento de la ley. En cuanto a la autonomía docente, Galdámez resaltaba que sin ella no hay universidad, por lo que jamás se le podría violentar. La libertad de cátedra es la libertad misma de expresión y del pensamiento. Imponderable conquista de la época moderna, gracias a la cual se ha creado la civilización de nuestros días. En el frecuente choque de las doctrinas y de las ideas, no importa que por un instante brille el absurdo, con más fuerza lucirá por fin la verdad y su adquisición será perdurable. A una universidad le bastaría realmente para sentirse autónoma con afianzar en forma inamovible la libertad de la docencia, porque sobre ella habrá de edificar toda su obra. Creo que ese pensamiento nos permite reflexionar y sobre eso quiero plantear mi preocupación como rector de una universidad pública bajo tres perspectivas. La primera de ellas lo quiero enfocar en el sentido de ver hacia el pasado y me quiero ubicar exactamente en los años de 1918 con la reforma de Córdoba, en 1935 con la visita de la delegación chilena de la delegación chilena a Costa Rica y en 1949 con la constituyente de que se da en el país. Pero vean ustedes también que a eso le sumamos la injerencia de personajes de la época con los cuales no podemos ignorar ni olvidar. Un Ricardo Jiménez, actor y defensor de su tiempo. Lo triste de eso es que don Ricardo Jiménez se queda en el pasado y ya no tenemos Ricardo Jiménez en el presente. No podemos pretender así nosotros que la reflexión sobre autonomía universitaria tenga en los alcances políticos la reflexión que se dio en el pasado con los actores de la época, Ricardo Jiménez, García Monge y muchos otros. Casualmente ahí es donde sentimos nosotros viendo hacia el pasado cómo nos podemos sentir hoy cuando vemos que la injerencia política, la influencia política y la degradación política quiere influir sobre la universidad. No podemos tener así discusiones e interpretaciones a nivel político del calibre que se dieron en la época. Interlocutores como los del pasado ya no los tenemos en el presente. Sobre ese particular y sobre toda la discusión que se dio en su momento, consideramos que la autonomía universitaria está dada, está definida y igualmente instaurada. Por eso creo que ni siquiera cabe la discusión de lo que debe interpretarse por ella, porque cada vez que surja una interpretación nacerán diferentes posiciones. Al analizar las actas que se dieron en la constituyente y al ver en ella casualmente el espíritu que se dio de la norma constituyente, nos damos cuenta que todo lo que nosotros pensamos y sentimos sobre autonomía universitaria fue dada en esa época. Cuando se discutió en la asamblea de la constituyente, los diputados de la época dejaron plasmadas sus preocupaciones en el momento de lo que estamos viviendo hoy. Desgraciadamente las normas se ven afectadas por el tiempo y al afectarlas por el tiempo puede ser que se diluyan. Pero cuando analizamos una norma no deberíamos ignorar el espíritu que llevó a quienes la criaron y las discusiones sobre las cuales se dieron en ese momento que son la base de discusión para el presente. Quiero así también analizar esta situación desde otra perspectiva. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con la autonomía universitaria? ¿Acaso falta unión de las instituciones autónomas, en este caso las cuatro universidades públicas, para enfrentar lo que se está presentando? ¿Acaso tenemos que ser silenciosos e ignorar la participación de nuevos actores en la definición de la autonomía universitaria, cual es la Contraloría General de la República y la Procuraduría General? El hecho de que aparezcan estos nuevos actores tenemos que enfrentar de una forma unida y como sistema universitario la defensa de la autonomía con base en lo cual se dio cuando fue creada. Igualmente es de preocupante cuando sentimos que el universitario en muchos casos se aleja de la realidad social de nuestro país. Es tendencia dentro de las universidades y tenemos que ser muy críticos con ellas, de ver hacia arriba y a veces dejamos de ver hacia abajo. Cuando vemos en perspectiva esa función, podríamos estar pensando que la universidad podría estar perdiendo la visión crítica de lo que debería ser permanentemente analizarnos y discutir lo que tenemos que actuar en función del beneficio de la sociedad. Estamos ante una amenaza real. La amenaza se dio, la amenaza está. Lo que las universidades y las comunidades universitarias principalmente vivimos en épocas recién pasadas con la lucha del FES no fue una discusión, no fue un pleito callejero como algunos lo han hecho pensar, ni siquiera fue para ir a pensar en tener más presupuesto para venir a llenar los salarios de los universitarios. Lo que ahí salimos a pelear fue la autonomía universitaria. Hoy, como parte y actor de ese momento, me siento muy satisfecho por los resultados. Hoy más que nunca, como universitario, me siento muy satisfecho de las cosas que se dieron, porque la institucionalidad de las universidades públicas de Costa Rica se mantiene intacta. Creo que lo que se presentó en ese momento se tiene que seguir dando. Hablamos de la unión de las universidades y esa unión se da porque antes estábamos desunidos. Y fue por eso que permitió que se abrieran espacios para que se dieran los ataques que se dieron. Si las universidades seguimos unidas como lo estuvimos en ese momento y como creo que lo estamos ahora, cerramos cualquier espacio a la intromisión. Demostramos a Costa Rica que de una forma ordenada, respetuosa, objetiva, podemos defender los intereses de la sociedad costarricense en contra de los intereses políticos. La defensa de la autonomía no es un asunto de épocas. Tiene que ser un asunto permanente. Un asunto de organización, de discusión, de reflexión. Nosotros no podemos permitir que otros vengan a interpretar lo que es autonomía universitaria. Bastaba escuchar la definición que hacían los medios el fiscal general de lo que era autonomía o el director de la OIJ. Y se le daba más espacio medial a esas circunstancias que a las mismas universitarias. Son situaciones, circunstancias que nosotros no podemos aceptar como universitarios. Esos espacios se tienen que cerrar, que se tienen que bloquear con inteligencia de una forma universitaria. Nosotros no podemos arriesgar que lo que ha avanzado Costa Rica en estos 70 años de educación superior se vayan a dar al traste o en una amenaza por circunstancias que vienen a ser asuntos de la época y asuntos muy bien orquestados que no podemos ignorar nosotros. El tercer elemento que quiero plantear casualmente es pensando sobre lo que es la percepción de la autonomía universitaria. Este tercer elemento me resulta tan preocupante como cualquiera de los otros. Porque nosotros no podemos venir a pensar que autonomía universitaria es lo que queremos que o pretendemos que sea o lo que ya está definido que es. Lo que nosotros no es que tenemos que atender la percepción que tiene la sociedad de lo que es autonomía universitaria. Bastó ver la reacción, sobre todo en las redes sociales, de los acontecimientos que se dieron sobre la violación que recibió la Universidad de Costa Rica. Muchas personas, bastantes personas y en un porcentaje muy alto, ni siquiera comprendía lo que se estaba diciendo cuando salimos a defender la autonomía universitaria de la Universidad de Costa Rica. Eso resulta más preocupante por el hecho de que nosotros no podemos pensar que en un futuro los universitarios vamos a tener asegurado el concepto si la sociedad no lo comprende. Y es ahí donde las acciones en conjunto, las cuatro universidades, tenemos que venir a actuar para que la sociedad pueda comprender y entender por qué estamos luchando por una autonomía universitaria. Por qué estamos defendiendo algo que estamos simplemente heredando. Ni siquiera nosotros somos los que estamos creando la autonomía universitaria. La creamos de nuestros antepasados, los que pensaron en un futuro. Y ese futuro que ellos pensaron es el presente que nosotros tenemos en nuestras manos. Por eso nos corresponde ahora a nosotros actuar de una forma diferente. Pero actuar pensando en el futuro que le tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a las personas que ni siquiera han nacido. Esa es la función que tenemos hoy más que nunca preocupada ante, distractora, pero también que no podemos ignorar. Porque si la sociedad no comprende, nosotros no podemos solos los universitarios seguir en una faceta de reflexión universitaria permanente. Tenemos que llevar nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestra academia, nuestra discusión, nuestro derecho a disentir, tenemos que hacerlo, transmitírselo también a la sociedad para que lo comprenda. Y tenemos que ser los universitarios y las universidades, vos, para los que no la tienen. Tenemos que abrir espacios de discusión para donde no los hay. Porque hay muchas personas también, no universitarios, que requieren del sistema universitario costarricense para poder expresarse. Y nos corresponde así poder nosotros actuar en función de esas necesidades sociales. Creo que lo que hemos iniciado, como celebrando hoy el Día de la Autonomía, la Semana de la Autonomía y el Año de la Autonomía Universitaria, es un asunto que nos hace reflexionar y en la Universidad Estatal a distancia lo estamos haciendo e iniciamos esto en solidaridad con la Universidad de Costa Rica y lo vamos a seguir haciendo año tras año, institucionalizando así esta fecha. El Consejo Universitario de la UNED ha hecho público un mensaje, una reflexión, donde dice que celebremos la autonomía universitaria, condición de un pueblo libre, pero tengamos conciencia de que ese bien universitario lo debemos cuidar día a día. Los funcionarios y las funcionarias de la UNED llevan intrínseco en su quehacer diario el compromiso de salvaguardar la autonomía, donde lo mejor de sí, para que a partir de ese principio contribuyamos en la construcción de una Costa Rica inclusiva, solidaria y justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Continuaremos ahora con el comentario de nuestra rectora, la doctora Yamián González. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros de la mesa principal, rector de la Universidad Estatal a la Distancia, Luis Guillermo Jarpio, doctor Luis Baudrill, director de nuestra oficina jurídica, vice-rector de administración y moderador de esta actividad, Héctor González, miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a la Distancia y del Instituto Tecnológico que nos acompañan, autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica, del TEC, de la UNED, funcionarios administrativos, estudiantes, señor rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, don Eugenio, amigas y amigos todos. Creo que una vez más, don Luis Baudrill nos hace un análisis sobre la autonomía universitaria y nos abre el debate sobre un tema fundamental en la vida de nuestras instituciones con la profundidad que lo caracteriza y nos deja planteada de manera clara y contundente la necesidad y la obligación de profundizar en el conocimiento de esta noción y la urgente defensa que tenemos que hacer de ella. La autonomía universitaria, como ha quedado claro, como valor irrenunciable, es un derecho que se incluye en la Constitución Política de 1949 y que, aunque tradicionalmente fue respetado por los gobiernos en los últimos años, se han dado varias coyunturas que la hacen peligrar. Y yo no tengo ninguna duda de que todas las personas que nos encontramos en este auditorio coincidimos con los principios generales que don Luis nos ha planteado, en el sentido de que defender la autonomía es poder construir creativamente, es crear sin censura, transformar en conjunto lo que se considera necesario y beneficioso. Que es la defensa de la autonomía, la posibilidad de funcionar libremente y organizarnos sin condicionamientos. Es investigar e incidir con la acción social en los ámbitos que se consideren pertinentes, es darse al gobierno que se juzgue convenientes sin intromisiones políticas, económicas o culturales. Defender la autonomía, la independencia, la libertad de cátedra, es defender entonces, coincidiendo con la conferencia de don Luis, en un principio constitucional que nos favorece como instituciones públicas en el logro del bien común. Conocer los espacios de la autonomía nos permiten defenderla y, por lo tanto, defender la libertad de pensar, de expresarse, de informar, criticar y proponer, para poder, como él mismo lo decía, formar los profesionales de manera integral y humanística. Conocer y defender la autonomía como principio constitucional que favorece el logro del bien común es defender un trabajo independiente y defender la libertad de cátedra. Mantener la autonomía es darse la posibilidad de actuar con libertad y manejar el gobierno universitario sin ninguna intromisión. La autonomía, creo que nos ha quedado claro, de la conferencia de don Luis y de la presentación de don Luis Guillermo, es un derecho y una responsabilidad amplia que la Constitución Política de Costa Rica reafirma en toda su magnitud. Es una responsabilidad que debemos asumir con plena conciencia de su fuerza y de su poder. En todo caso, creo que los universitarios y las universitarias tenemos claro también que además de esa fuerza y de esa riqueza, la autonomía no es una forma, como lo ha dicho don Luis Baudrill, de esconder información ni evadir la rendición de cuentas a la que nos debemos, autonomía no es negar una fiscalización adecuada a posteriori, eso sí jamás permitir una censura o un condicionamiento previo. Porque si bien la autonomía, lo ha dicho don Luis en otros momentos, implica la no intervención del gobierno, no está exenta. La universidad pública de rendir cuentas, de someterse a la fiscalización y al control de los dineros públicos por parte de la misma Contraloría General de la República, informando de manera documentada cómo han sido utilizados los recursos estatales y no permitiendo, eso sí, limitaciones, controles ni trámites o censuras previas. También nos ha señalado don Luis, en forma reiterada, creo que a lo largo de varios años ya, y yo lo quiero enfatizar en este momento y lo voy a citar textualmente, de uno de sus escritos. Dice que desde el momento en que el Estado costarricense quedó estructurado en la constitución política vigente, dotó a la universidad, bueno yo no sé si la dotó, es un derecho de la universidad, pero la universidad quedó establecida con una alta dosis de confianza para que libre e independientemente desarrolle las tareas relacionadas con la cultura superior en beneficio de la sociedad. Esta amplia libertad va unida, de modo inseparable, a las profundas responsabilidades que la universidad nunca ha dejado de reconocer. Y es que esta afirmación que don Luis ha hecho desde hace algún tiempo y que ahora también la plantea, tiene un profundo sentido y es algo que nosotros no podemos obviar cuando hablamos de autonomía universitaria. En la esencia de la universidad pública está la autonomía. No como una manera de regocijarnos aquí nosotros por esos derechos, sino porque precisamente es ese principio el que le permite a la universidad, a la institución universitaria, cumplir con su importante misión en la sociedad. Y eso es algo que tenemos que aprender y aprender de manera profunda. La autonomía universitaria es una conquista de Occidente que tomó siglos en generarse, que no afecta únicamente a la universidad, sino a la sociedad entera. Es un mecanismo que protege al ámbito de la educación superior y el conocimiento de abusos de poder y permite, en un ambiente de tranquilidad, el desarrollo del pensamiento, la discusión abierta, la propuesta no condicionada por el poderío económico-político. Permite, posibilita la transferencia de las innovaciones y el trabajo con los distintos grupos sociales. En la esencia de la universidad, lo repito, está el principio de la autonomía. Principio que incluso ha sido aclarado por la Sala Constitucional en uno de sus votos más lúcidos, cuando señala que, y lo cito textualmente a la Sala, la universidad como centro de pensamiento libre debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir o atenten contra ese su gran cometido. El pueblo, decía don Luis ahora, tiene derecho a tener una universidad libre, una universidad que forme el intelecto sin presiones de ninguna naturaleza. Ahora, desde luego que estamos aquí discutiendo estas cosas porque con el tiempo, primero y a veces ingenuamente, la institución ha cedido espacios que nos corresponden con tal de evitar la polémica, mantener un ambiente de tranquilidad y armonía con otros entes del Estado. Tal vez, efectivamente, lo dijo don Luis desde la primera vez que hicimos un foro en una asamblea colegiada universitaria, los trámites rápidos y la actitud abierta nos han hecho perder la óptica, una óptica que ahora necesitamos recuperar, un camino que ahora necesitamos retomar. Es importante también, me parece, como historiadora dejar claro que la Universidad Pública de Costa Rica nace independiente, fundamentada en valores y principios que tienen una larga tradición. Y eso también, yo creo que hay que recordarlo porque el año pasado, a raíz de abril del 2010, parecía que la autonomía la estábamos inventando nosotros aquí y era algo que nos iba a permitir hacer aquí toda clase de ilicitudes. Pero recuerdo un artículo que escribió Walter Antillón en el Semanario Universitario del año pasado, en el que él decía que la autonomía universitaria es un pilar de esa misma cultura. que está presente en el derecho estatutario de las ciudades-estados del norte de Italia a partir de la dieta de Roncaglia en 1158, donde es reconocida expresamente por el emperador Federico Barbarroja a favor de la Universidad de Boloña. Y está presente en las peripecias que marcaron el nacimiento y la vida de universidades como Oxford, Cambridge, durante ese mismo siglo, y que está presente, desde luego, en la reforma de Córdoba, Argentina, en 1918. Una reforma que encarnó las aspiraciones de los estudiantes y docentes latinoamericanos. Y está presente hoy en la Carta Magna de las Universidades Europeas, masivamente firmada por sus lectores en Bolonia y Italia en 1988. Y que creo que todos y todas nosotras somos testigos de la lucha que los estudiantes y los académicos europeos están dando en estos momentos también por la autonomía universitaria. Y esto lo digo porque quizás cuando nuestros constituyentes de 1949 aprobaron el texto del artículo 84, no estaban inventando realmente nada nuevo, sino que simplemente accedían, como lo dijo don Walter Antillón, a aquella potente manifestación de la cultura autonómica transformada en costumbre constitucional. Sí lo hicieron con una gran lucidez, porque en nuestra Constitución quedó consignada de manera muy integral, plena, la independencia que la universidad pública tiene en este país. Cosa que no ocurre en otros contextos donde son las asambleas legislativas las que definen los estatutos, hacen las leyes orgánicas y recientemente a raíz de ciertos surtefugios, incluso están nombrando rector en una universidad del Estado en México. Quisiera también en este momento, por la historia que hemos vivido, recordar a don Isaac Felipe Sofeifa, que decía que la autonomía ha estado presente siempre en todas las discusiones de la universidad, y tal vez mejor lo cito textualmente, y él decía que además de las discusiones iniciales que se dieron cuando se hablaba de crear una primera universidad en ese país, sobre la necesidad o no de que esa universidad fuera solamente la reapertura de la Universidad de Santo Tomás, o como otros querían, una universidad nueva y moderna, la polémica más fuerte que se desata en ese momento y en todas las épocas alrededor de la universidad, es la de los espacios y los límites de la autonomía universitaria. El mismo don Isaac recuerda, por lo menos hasta su momento, que las primeras grandes luchas estudiantiles en esta institución se dan en torno a ese valor político que implica independencia, capacidad de decisión y sobre todo posibilidad de trabajar sin presiones y directrices externas. Es cierto también, lo hemos visto, lo hemos vivido y lo vivimos, como decía el rector Carpio, que a través de los años y sobre todo recientemente, algunos políticos intentan asumir el poder real o simbólico de la institución, con más o menos éxito. Pero también lo es, que por mucho el grito de autonomía y no intromisión, se ha escuchado a lo largo y ancho de áreas, centros, institutos, facultades y escuelas. Si no recordemos las luchas de autonomía alrededor del Tratado de Libre Comercio, del referéndum, del FES y de los hechos del 12 de abril del 2010. Y precisamente a raíz de esos hechos que hicieron al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica primero y también que fuera acompañado por el acuerdo del Consejo Universitario de la UNED y del Instituto Tecnológico de la RAR este día, como Día de la Autonomía, quisiera recordar que a raíz de esos hechos, nosotros tenemos que enfatizar, por todo lo que se dijo, que la universidad pública no está pretendiendo un trato de privilegio, no está buscando que se le exonere arbitrariamente del cumplimiento de sus obligaciones generales, ni está solicitando una gracia o una donación de una excepción a la regla general. La universidad, la universidad pública, está exigiendo que se le reconozca el rango constitucional que posee. Está exigiendo, como lo ha reiterado Luis, que no se ignore la amplia autonomía o independencia en el desempeño de sus funciones. Y es que exigir respeto a la independencia funcional no es atentar contra la soberanía nacional ni es atacar la unidad costarricense, como algunos se atrevieron a afirmar el año pasado. No se trata de una pelea banal por ser independientes, ni mucho menos soberanos, un Estado dentro de otro Estado, como alguien dijo. Insistimos. Se trata de autonomía, de un derecho que consigna la Constitución Política de 1949 en su más amplio sentido de poder organizativo, de administración, de patrimonio, de libertad de cátedra, de libertad de pensamiento y de contar con los recursos financieros adecuados para poder servirle a este país. Se trata de una noción, una idea que compartimos las y los universitarios del mundo como una forma de pensar, de decir, de actuar, de crear, de innovar, de transferir, de conocer, de transmitir sin interferencia del poder político, del poder económico, en beneficio, no solo de la universidad pública, sino de la sociedad como un todo. Autonomía es una noción que aprendemos desde antes de formar parte de la familia universitaria. Es una noción que nos protege de arbitrariedades, de abusos posibles que nos permite cumplir con nuestra misión. Una noción que pasa por el conocimiento, por el patrimonio, pero que también pasa por el campus universitario. Este espacio donde debemos sentirnos tranquilos, tranquilas para pensar, decir, actuar, criticar o resistir. A ese derecho legal, constitucional, se suma entonces también el consuetudinario. El de la costumbre, la creencia, la apropiación de la mentalidad colectiva, el del derecho que se gana con trabajo, con aportes, con calidad, pertinencia, impacto social, económico y cultural. La autonomía ha sido un hecho por 70 años. Ha sido un derecho y un hecho. Por eso, en la universidad, y en este caso hablo de la Universidad de Costa Rica, se crea un cuerpo de seguridad interno que dialoga y apoya a los cuerpos policiales externos. Por eso existen regulaciones específicas y acuerdos de damas y caballeros para llevar a justo término a la justicia. Porque eso también tiene que quedar claro. La universidad pública, y en el caso de los hechos del año pasado que se habló de la Universidad de Costa Rica, esta no será nunca refugio de delincuentes o permisiva con la corrupción, pero tampoco puede permitir que la vasallen, que la invadan y que por alguna imprudencia se pueda provocar una tragedia de proporciones no imaginadas. No podemos permitir que actos como los del 12 de abril, desde ahora recordado como día de la autonomía universitaria, donde la fuerza bruta, la falta de comunicación, la violencia, la prepotencia y la impericia prevalezcan sobre el diálogo, la concertación, la convivencia pacífica, la tranquilidad, la institucionalidad y los derechos constitucionales y constitucionales. Muy mal mamos, escribió Rodolfo Cerdas en una columna después del 12 de abril del año pasado cuando se preguntaba si es que vamos a dejar en manos de las fuerzas de seguridad la decisión de cuándo se entre y cuándo no a los predios universitarios. Subordinarles la autonomía universitaria. No será más fácil, decía el mismo Rodolfo Cerdas, respetarla y coordinar que denigrarla y dejarla a la arbitrariedad de quienes para violarla pueden alegar terrorismo, subversión, lucha antidroga o irrespeto al orden público. Las universidades públicas, al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan nuestros países, debemos defender la calidad, la responsabilidad social, la capacidad crítica, la inclusión, la democracia, la visión de derechos, la justicia, la equidad, la libertad y la palabra. Y todo eso pasa. Todo eso pasa por la independencia y por la autonomía. Por eso tenemos, como decía don Luis y don Luis Guillermo, que defender nuestra autonomía. Si queremos libertad, si queremos conservar la capacidad crítica, si queremos tomar nuestras decisiones sin presiones políticas ni económicas, la universidad debe defender su autonomía y tenemos que actuar en conjunto, universitarios y universitarias, conocedores del entorno, comprometidos y comprometidas con la sociedad, responsable de las transformaciones necesarias, creativos, éticos y comprometidos con un país que merece un espacio para pensar, para...